Música Despacio con ritmo bueno, así se llega a la cima Guau, suavecito, no vayas con tanta prisa Observa todo el terreno, súbete a una montaña Quédate un ratito y después te bajas Huele una margarita, una rosa y un clavero Prueba un poco de todo, lo que sea placer Para gozar lo rico tienes que conocer Lo bueno y lo malo y lo que te den placer Lo bueno y lo malo y lo que te den placer Hey yeah Ahora en buen camino, nada nos va a parar Lo que sea que encontremos, nos gustará Lo que sea que encontremos, nos gustará Lo que sea que encontremos, nos gustará Para de correr, tranquila Sígueme a mí, tranquila Deja de mover, tranquila Para de correr, tranquila Para de correr, tranquila Para de correr, tranquila Sígueme a mí, tranquila Deja de mover, tranquila O se terminarán, o se terminarán tus pilas Para de correr